Avelina Aguilar González, regidora de Guanajuato Capital y una de las promotoras del supuesto programa de vivienda del que resultarían afectadas al menos 2.000 familias del Estado, deslindó a la Confederación Nacional Campesina, la CNC, del aparente fraude, al tiempo que confirmó que fue el mismo sector el que prestó sus oficinas para recibir la documentación y el dinero de los interesados en ser parte del programa. La CNCista aseguró que como organización actuaron de buena fe y creyeron en quienes se hicieron pasar como enviados de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, que manejaban el programa Esta es tu casa. En entrevista con Aguilar González aseveró que los dirigentes de la CNC y el resto de la militancia que promovió el programa fueron engañados. Prueba de ello es que su hermano fue uno de los que entregó la documentación y los 3.000 pesos con la esperanza de tener una casa. Y así, como tu servidora promovió en algunos lugares de esa misma naturaleza, yo le digo a la gente y me comprometo a acompañarlos a hacer la denuncia correspondiente. Yo también fui engañada y en ese sentido estamos trabajando. No es una responsabilidad de la CNC, no es una responsabilidad de mi organización. Es un programa que se recibe, que se actúa de buena fe, como en muchos programas, y siempre hay vivales, siempre hay quienes se aprovechan. Ellos dicen que no, que lo demuestren. Nosotros no queremos afectar a nadie. Si en efecto no se van a hacer las casas, que se les devuelve el dinero. O si se van a hacer, adelante. La regidora reconoció que en la colonia Lomas del Padre, Cajones y Hierbabuena, ella directamente invitó a las personas a entrar al programa para tener una casa, porque como confederación se dedican a gestionar recursos y no habían tenido ningún problema hasta ahora. Sin embargo, Abelina Aguilar declaró que desde hace semanas se ha dedicado a localizar a los afectados por el presunto fraude para ofrecer su acompañamiento y que se presenten las denuncias correspondientes. Expuso que su trabajo como promotora fue hablar sobre las bondades del aparente programa, pero en ningún momento recibió dinero. Solamente invitaba a los interesados a pasar a las oficinas de la CNC, ubicadas en Paseo de la Presa, a inscribirse en el programa con los representantes de Conavi. Dijo que después de que se presentó el personal de Conavi, la CNC ofreció una oficina para que pudieran trabajar y que las personas interesadas se acercaran. Oficinas que todavía ocuparon hasta hace aproximadamente tres semanas. Ellos tienen cerca de tres semanas, tres semanas que ellos ya no están ahí. No sé dónde están, sé que siguen teniendo contacto con la gente porque, miren, hay una cosa importante. Nosotros fuimos quizá el primer filtro, pero ya una vez que ellos tuvieron el contacto con la gente, todo lo demás lo desarrollaron ellos para ir a medir sus terrenos. El contacto fue directo, entonces, pues no sé, no sabría decirte dónde están sus oficinas ni nada, pero nosotros les prestamos oficinas. ¿Estuvieron durante más de un año ahí? Pues cerca de un año, más o menos. Yo creo que esto sucedió en junio del 2014. Entonces ellos estuvieron hasta hace, vamos a pensar un año, un año que estuvieron ahí. Avelina Aguilar aseguró que en las últimas semanas se ha dedicado a buscar a quienes pudieran haber resultado afectados para ofrecerles acompañamiento en el proceso y presentar las denuncias ante el Ministerio Público. Afirmó que el dirigente estatal de la CNSA, Rigoberto Paredes, acompañado de otros cenecistas que hicieron la labor de promoción, se han acercado a la Comisión Nacional de Vivienda en busca de respuestas por el retraso en el programa. La regidora consideró que el presunto fraude ha dejado de ser un problema social para convertirse en un asunto político. Carmen Pizano, Zona Franca.